Hace unos años Te conocí en casualidad En la entrada De algún café o de algún bar Y no pude contener Hace unos años Fue aquí En Viña del Mar Que yo te vine a ver Por primera vez Y no he podido nunca más Olvidar Y no he podido nunca más Vivo hay en esta habitación Tanta pasión Colgada en la pared Cuanta dulzura Divuyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo Tantos otoños contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Y no he podido nunca más Otoños de llano Botean en tu piel Oh, iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hielo Y no hay más Con una lágrima Y no he podido nunca más En la pared Y no he podido nunca más Y no he podido nunca más Mientras duraba tu luz, déjame llorar Déjame llorar por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias, durmiendo en el desmai He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de ojo callando en tu piel Otoños de llano goteando en tu piel Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una sombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio, almudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, empurecida y tranquila Sobre una sombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella, empurecida y vas volando dormida Gracias ¿Cómo están? Tenía muchas ganas de volver Con unas ganas sin saciar Cuando canté la primera noche Tenía la suerte de que iba a cantar la segunda noche Y podía calmar esas ganas de cantar Pero cuando canté la segunda me quedé con muchísimas ganas De seguir haciéndolo Porque ustedes marcaron en un antes y un después mi carrera Y ustedes son protagonistas De todos mis sueños posteriores Yo quiero darles las gracias Porque con mi abrazo convertido en canción Intento hacer de esta noche Tan inolvidable como las dos primeras en 1991 Gracias Viña del Mar Te quiero mucho